Música Y ha tenido mejor de mi vida Y a cambio de nada que hicieras en ti Música Dentro de mi pecho sentir la esperanza Que un día con tus besos me hicieras feliz Música Fueron muchos años tu amor esperando Y en todo ese tiempo mi vida te di Música Pero del pasado no guardas recuerdos Y yo sé que nunca te acuerdas de mi Música El resto que queda de mi triste vida Quisiera vivirla solo para ti Música Amarte en silencio, vivir del recuerdo Sentir tu ternura y morir de feliz Música En todo ese tiempo no pude olvidarte Y sigo viviendo el recuerdo de ti Música Música No entiendo el motivo de quererte tanto Si no hay nada a cambio que espere de ti Música Solo tus desprecios ver como me ignoras Música Morir poco a poco de celos por ti Música Morir poco a poco de celos por ti Música Música Amarte en silencio, vivir del recuerdo Sentir tu ternura y morirme feliz Música 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 Música